Ande con mañita, almita mía, no vaya a ser que me la porren por ahí Ande con cuidado, corazón mío, no vaya a ser que tanto amor me le haga daño, corazón Me le haga daño, corazón, me le haga daño, corazón A una torcasita se parece esta alma mía llena de tanto dolor Ojalá y el nido que ella encuentre esté muy cerca de tu voz Esté muy cerca de tu voz Esté muy cerca de tu voz Esté muy dentro de tu voz Almita mía, torcasita Cantando dentro de otra voz Ay, corazón mío, hace tu nido dentro de otro corazón Ay, dentro de otro corazón Ay, dentro de otro corazón Ay, dentro de otro corazón Si es que esta tristeza encuentra luz Estando dentro de tu voz Estando dentro de tu voz, corazón Ojalá que cuando cantes tú Puedas oír también mi voz Puedas oír también mi voz Almita mía, torcasita Almita mía, torcasita Almita mía, torcasita Ay, corazón mío, hace tu nido Gracias por ver el video